San Diego es la quinta ciudad más poblada de los estados unidos está ubicada justo en el extremo sur de california y es una ciudad fronteriza más precisamente de la ciudad mexicana de tijuana en este vídeo vamos a recorrer los mejores ocho lugares para visitar en san diego si vas a visitar san diego es casi obligatorio ir a pasear por gaslam water es uno de los barrios más atractivos de la ciudad está lleno de hermosas casas del siglo 17 tiendas restaurantes y bares con bandas en vivo otro de los lugares más lindos de esta ciudad es el balboa park uno de los parques urbanos más grandes de eeuu y de por sí una visita obligada con una extensión de casi 5 kilómetros cuadrados este lugar reúne una múltiple oferta cultural puedes encontrar teatros jardines restaurantes un zoológico y 15 museos la isla de coronado realmente una ciudad dentro de san diego es una de las zonas más caras y exclusivas y uno de sus mayores atractivos es el mirador hacia la bahía de san diego desde donde se puede observar el mejor skyland de la ciudad el hotel de coronado es considerado uno de los hoteles más exclusivos del mundo y un ejemplo de arquitectura victoriana la playa de coronado es un hermoso lugar para visitar en la isla tiene casi dos kilómetros y medio de longitud y arena blanca es muy popular entre los surferos el seaworth de san diego es un enorme parque temático marino y en el cual se pueden ver múltiples exhibiciones y espectáculos que te permiten tener una excelente aproximación a lo que es el mundo marino en este parque hay más de 20.000 animales y diferentes juegos acuáticos con toboganes y piscinas si te gusta la playa sin duda san diego tiene mucho para ofrecerte en este sentido uno de los lugares que no te puedes perder es la joya cup en esta zona se pueden practicar diferentes deportes como surf o natación y también tiene uno de los atardeceres más lindos de la ciudad su fondo marino es súper rico en vida subacuática y es muy popular entre los buceadores y nadadores san diego tiene una historia extensa y súper interesante en el distrito de old town es donde podemos encontrar las construcciones originarias de san diego antiguo actualmente es una zona súper animada y llena de tiendas restaurantes de comida típica mexicana y actividades culturales que dan cuenta del pasado de la ciudad esta zona es hermosa y vale la pena dedicarle al menos un día el sunset cliff natural park es un extenso parque natural y es una de las mejores zonas para ver el atardecer tiene 28 hectáreas y está situado junto al océano pacífico si visitas san diego con chicos de hasta 9 años sin dudas pasar al menos un día en legoland es una visita obligada es un parque temático dedicado a los famosos bloques de construcción lego que cuenta con atracciones mecánicas un acuario shows proyección de películas toboganes y un montón de construcciones hechas con lego por supuesto gracias por ver este vídeo si te interesa el canal y conocer más lugares de california te puedes suscribir también puedes conectarte por las redes de facebook e instagram por lo pronto nos vemos en el próximo vídeo